hola gente linda como estan? hoy les traigo un nuevo video y vamos a hacer esta casita carrito con ruedas horcetas así que bueno desde ya muchísimas gracias gracias por el aguante que me están haciendo que me hicieron por estar alejado de este tiempo de lo que serían los vídeos les comento que estuve haciendo mi casa estuve haciendo el taller y bueno no daba tiempo para seguir filmando pero desde ya espero volver a alargar y largar con todas así que vamos a trabajar bien lo primero que vamos a hacer va a ser cortar cuatro maderitas de 25 25 centímetros en una chimbra de media lo vamos a hacer hasta que corte cuatro maderitas de 25 esta sería dos serían para lo que sería la base estas serían para los techos hay que cortarle un ángulo de después de caída corte 3 de 21 centímetros esta la vamos a unir así por eso la corte a la mitad y esta otra con el otro 21 centímetros y 4 de 16 este sería para frente y fondo lo vamos a unir así en dos tablitas lo vamos a encoblar y lo vamos a dejar pegando un buen rato hasta ya poder empezar a dibujar las a 10 2 1 2 2 3 pues 5 bien, me hice unas plantillitas para poder hacer muchas y en repetición vamos a hacer esta con la puerta vamos a dibujarla como para tener una idea pero aunque después la vamos a sacar con un copiador esta sería una esta sería la otra a ver lo que sería el frente y fondo, estas serían las más chiquitas y la vamos a sacar con la fresa copiadora, con el copiador de la máquina o sea este que entra la fresa por dentro y tenemos que tener en cuenta la separación de lo que sería el filo de la parte externa de lo que sería este copiador lo hago con esta porque no tengo copiador con el ruleman superior digamos lo tengo por abajo así que se te complica porque le tengo que dar vuelta así que bueno, por ahora me he acostumbrado con esta y lo vamos a hacer con lo que tenemos y bueno, y después para lo que sería los laterales le vamos a copiar la ventana esto todavía hay que cortarlo, ¿no? cortar la ventana y ahí va la altura final de la casa pero a esta altura final de acá le vamos a tener que dar la misma inclinación que trae el techo para que después cuando apoye el techito nos apoye bien y no nos apoye sobre recto y nos quede un airecito ahí es un detalle para siempre mejor terminación eso por un lado y a esta otra le vamos a hacer ahí medio centrado esta ventana doble así que bueno cortamos con la ingletadora uno puede empezar con la fresadora sacando esto y después hacemos lo que serían los cortes con ingletadora y empezamos a vaciar vamos a hacerlo despacio vamos a ir bajando de a poquito para no exigir la máquina el eje para no romperlo así que siempre traten de bajar lo más despacio posible y no rompen ni la fresa, ni la máquina, ni la madera así que vamos vamos a ir bajando de a poquito bien, ya probé uno le di 30 grados más o menos de caída así que vamos a cortar los otros así que falta y ya se está y yaentra así que ahí y ya y ya y ya Ah, ahora sí. Claramente todas las medidas son aleatorias, cada uno las hace a su gusto, quiere hacer más ventanas, otro tipo de puertas, no hacer esta ventana, hacer dos, eso es opcional, yo estoy dando como las hago yo, como yo las vendo y es un producto que tiene muchísima salida, la mayoría de los que he mostrado tienen mucha salida y bueno, las medidas ya me las dieron así a mi, llegamos a un acuerdo con la persona a la que yo se las vendo, que ellos las revenden digamos, y fue lo que nos gustó a nosotros, eso no quiere decir que esto sea absoluto, así que bueno, ahora vamos a lijarlas y empecemos a armarlas. Bien, me corté dos pedacitos de 4,5 del mismo largo que la base y a esto lo vamos a dejar aproximadamente a un centímetro y medio para adentro, entonces vamos a encolar y clavar, esto le di una caída ahí, el eje 30 grados pero por el eje 30 grados como para que tenga el detalle que no se vea tan tosco y tan bruto, esto lo vamos a clavar y lo vamos a encolar y clavar ahí al centímetro y medio y después le hacemos los huequitos para lo que serían las rueditas. Bien, la segunda es media mía. Ahora, el techo debería quedar un centímetro de galero para cada lado, así que le vamos a marcar la cola y agarrar a filo ahí, así que le pase el perro al vecino que se ha alocado. Vamos con la puerta enfrente, la vamos a poner a 5 milímetros y a 5 milímetros. Está lo mismo, vamos a poner al medio centímetro así, porque ese es el centro de la madera y al centímetro le vamos a poner acá. Ahí. Vea, hay que un poquito más arriba. No sé si pasa que se rompa. Ahí. Cuartita de enfrente. Lo agarramos ahí. Aquí. Eso. Sargento Cabral. Viene atrás. Ahí, sí. Y vamos a poner un huequito. Y vamos al otro lado. Dos clavitos cortos. Hay... Para que preste el martillo. No presten las herramientas. Mira con que le voy a dar. Mira con que le voy a dar. Mira con que le voy a dar. La base ahora. Mira con que le voy a dar. 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 la próxima, chao